Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Felices los ojos de ustedes que ven Felices los oídos porque oyen Les aseguro que muchos profetas y justos Desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos hoy entonces muchas felicidades a nuestros abuelitos A nuestros abuelos los que están vivos aún y comparten con nosotros la vida Pero también aquellos que ya nos han precedido y están en el cielo Yo por lo menos tengo que agradecer muchísimo a mis dos abuelas Yo ya no les conocí a mis abuelos Mucho tiempo antes de que yo naciera Bueno así es que a las abuelitas que las tengo en el cielo Y las dos verdaderamente con esa fuerza espiritual Esa fuerza de la oración Yo he crecido prácticamente en la fe también con ella Todo el día lo llevo en la rosario Y eso es lindo La fuerza de transmitir el amor De transmitir la misericordia Y también de transmitir ciertas reglas Disciplina En el aspecto sobre todo religioso Y de los valores de Dios Por lo menos esa fue mi experiencia Y ojalá que hoy al recordar a San Joaquín y Santa Ana Nosotros miremos estos aspectos Porque al mirar aquí a San Joaquín y Santa Ana Nosotros miramos sobre todo que goza Y miramos esa confianza total en las promesas del Señor Y es la espera Es la dulce espera podemos decir del Mesías Son los abuelos de Jesús Son los padres de la Virgen María Y entonces todo esto nos ayuda también a nosotros Con esta lectura justamente cuando dice Felices los ojos de ustedes porque ven Felices los oídos porque oyen Entonces esta dulce espera podemos decir del Mesías Que también se da a través de las personas Que nos van transmitiendo los valores y principios Incluso queridos amigos Esa primera lectura que es del Eclesiástico Y que normalmente describe a los personajes bíblicos Aquí se hace una síntesis Era muy interesante Desde una teología sapiencial En este libro prácticamente Es así donde van pasando personajes importantes Casi como una síntesis de la Biblia Y justamente decía Elogiemos a los hombres ilustres A los antepasados de nuestra raza Los hombres de bien Cuyas obras de justicia No han sido olvidadas Se dan cuenta Aquí luego ya podemos decir Podemos aplicar Pero totalmente y absolutamente A nuestros abuelos A ellos que Se han empeñado Y que quisieron hacer el bien Y que fueron enseñándonos A nosotros A los que los conocimos Y convivimos como ellos Ya como abuelos Pero también agradecemos ¿Verdad? Por nuestros padres Porque son ellos Quienes también han educado A nuestros padres Y a través de ellos También nuestros padres Nos educaron Y nos educan a nosotros Y nosotros Entonces atención Porque ya han dejado Bellas a ese ¿Entienden? Nosotros ahora Nuestros hijos Y muchos de ustedes Que están ahí Entonces ya también A sus nietos Porque ustedes también Ya son abuelos ¿Entienden? O porque Incluso algunos Ya son bisabuelos Tienen esa dicha Y esa gracia De vivir Y entonces Dos veces abuelos ¿Verdad? Entonces queridos amigos Esto tenemos que agradecer A Dios Esto tenemos que pedir A Dios Que nos fortalezca Siempre Lleva Tomeña De estos criterios Elementales Y fundamentales De la vida cristiana Pidamos entonces Hoy La intercesión De San Joaquín Y Santa Ana Por nuestras familias Y recemos Y seamos agradecidos Principalmente Con nuestros abuelos Que así sea Que así sea